Lo máximo, hermano Marrón Si no me querés, vueles irte, vueles irte Por lo tanto, como quieres, vueles irte En el M6, en el M6, vueles irte Si no me querés, vueles irte, vueles irte Por lo tanto, como quieres, vueles irte Llego, 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 llego ¡Bravo! ¡Bravo! Que no me quita, como quieres, vueles irte ¡Bravo! ¡Báinalo! Pero con el sabor, que yo te traigo bien. ¡Aquí va! ¡Báinalo!